Vino el amor Contigo llegó Como un cielo lleno de estrellas Vino el amor De pronto la vida me da cosas buenas Se me sale el corazón Hoy no hay nadie más feliz que yo Vino el amor Amar mis recuerdos borraste a besos Sembrando de nuevo el color Me embriague de tu piel dorada Me abrazaste en una mirada En tus ojos hallé lo que tanto busqué Y volví a creer Vino el amor Contigo llegó Como un cielo lleno de estrellas Vino el amor De pronto la vida me da cosas buenas Se me sale el corazón Hoy no hay nadie más feliz que yo Vino el amor Vino el amor Vino el amor Vino el amor